Maestros de La Cañada y Tuxtepec realizaron este domingo el relevo del plantón rotativo que mantiene la sección 22 en el Zócalo capitalino y permanecerán hasta el 12 de este mes. El profesor Julián Terán García, integrante de la Comisión Política por la Región de La Cañada, aseguró que solo un 30% se alojaron en el Zócalo, mientras que el 70% se trasladó a la Ciudad de México, en donde junto con los maestros de las otras regiones realizarán movilizaciones para protestar por la centralización de la nómina federal e irregularidades en el pago de salarios a mentores. Tenemos un acuerdo de rotatividad que empieza por parte de la región de La Cañada y Tuxtepec el día de hoy, día 8, concluimos el día 12 y ahí somos relevados por la región de la costa. El plantón está ubicado de esta manera, de lo que es el centro del kiosco, hacia, vamos a decirlo, frente al palacio, del lado izquierdo están los compañeros de Tuxtepec y del lado derecho está la región de La Cañada. Y bueno, de alguna manera este 30% que se queda como parte del acuerdo de la misma Asamblea Estatal y la consulta a las bases, permanece aquí en tanto un porcentaje restante, que sería el 70% de compañeros estarán trasladando a la Ciudad de México para los días lunes, martes y miércoles. De hecho, como la actividad nacional es masiva convocada, en el caso de Oaxaca, en el caso de La Cañada prácticamente el 30% que va a estar acá y el 70% en México son el 100% de la región. O sea, es a nivel estatal, todas las escuelas estarán en movilización, tres días en México y el plantón continúa aquí en Oaxaca. El Magisterio Oaxaqueño mantendrá un paro de 72 horas que dejará sin clases a más de un millón y medio de niños y niñas que estudian el nivel básico. Además, habrá movilizaciones para exigir la liberación de escuelas tomadas, así como la libertad y presentación con vida de presos políticos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.